Hola que tal señores, saludos, les saluda Junior Muñiz, estamos en vivo a través de Facebook y de Youtube y en diferido por todas las redes sociales, síganos, denle seguir, denle compartir, suscríbase en nuestro canal de Youtube sigan en todas las redes sociales, gracias por estar con nosotros, vamos a las informaciones para la noche de hoy 29 de marzo, inmediatamente, señoras y señores, silencio, silencio sepulcral en la alcaldía de Ponce ante supuesta visita media mañana de hoy de los federales que visitaron la alcaldía el portavoz de prensa del alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pabón, manifestó que este no hablará con los medios tras la presunta intervención que surgió a media mañana el alcalde de Ponce se ha negado durante todo el día a conversar con los medios sobre una supuesta visita de dos agentes federales al municipio esta mañana esto según el portavoz de prensa Eduardo Questel, quien manifestó que el alcalde está reunido y no hablaría con los medios Irizarri Pabón participaba esta tarde en una reunión con integrantes del Comité Municipal del Partido Popular Democrático en las instalaciones de la Unión de Trabajadores del Muelle Local 1903 ubicado en la playa de Ponce de acuerdo con varias fuentes, la presunta intervención surgió como les dije a media mañana de hoy cuando llegaron dos funcionarios identificados como del gobierno federal quienes acudieron directamente a la División de Servicios Legales a donde presuntamente entregaron una subpoema señoras y señores esto luego de estacionar una guagua blanca frente a la Casa Alcaldía pero aparentemente no llevaban documentos visibles sin embargo permanecieron en el lugar por más de una hora y eso fue esta mañana señoras y señores que era, que buscaban, a que fueron a Ponce, a que fueron a la Alcaldía estos federales, eso está por verse el alcalde no ha dicho nada hasta el momento sobre el particular repetimos, está reunido, estaba reunido esta tarde con miembros de su Partido Popular Democrático en la playa abonados podríamos tener que pagar la disputa entre la Autoridad de Energía Eléctrica y la New Fortress Energy la disputa millonaria que se vislumbra en los tribunales entre la Autoridad de Energía Eléctrica y su principal supridor de gas natural New Fortress pudieran afectar la esperada reducción que tenemos nosotros en el precio de kilovatio hora pautado para este mes de abril según indicaron hoy representantes de Luma Energy y de la Corporación Pública durante una vista técnica realizada hoy por el negociado de energía los más de 34 millones de dólares en disputa ante los tribunales que presuntamente New Fortress Energy adeuda a la autoridad por concepto de abastecimiento de gas natural no entregados entre junio y abril junio del 2021 y abril del 2022 obligaron a la Corporación Pública a suplirse combustible a un costo mayor a lo usual hasta el momento el negociado ha mantenido esta cantidad diferida esto trascendió en el día de hoy posiblemente no veamos no veamos la reducción en el kilovatio hora ahora en abril próximo señoras y señores lamentable vamos a la próxima información capturan en Alabama a un jovencito que estaba siendo buscado en Morovis acá en la isla fue capturado allá en Phoenix City Alabama por la fuerza de tarea regional de la costa del Golfo de los alguaciles de los Estados Unidos que trabaja como líder colateral de los alguaciles federales en Puerto Rico y la unidad de arrestos especiales de Bayamón el hombre va a ser extraditado hacia acá Caleb Villafañe Rosario un jovencito de 22 años vecino de Morovis será extraditado a Puerto Rico para enfrentar los cargos en su contra Villafañe presuntamente mató a Jordán Sánchez Colón el pasado 4 de febrero fue acusado de asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas con una fianza de 1.4 millones emitida por la jueza Cindy Airizarricasiano de el tribunal de Arecibo allá lo agarraron y lo traen para acá Casa Pueblo recibió hoy la visita de la secretaria de energía que está dando una gira por diferentes pueblos de la isla ayer estuvo en Orocovis hoy está o estuvo en Adjuntas se reunió con el liderato de Casa Pueblo Casa Pueblo le presentó aprovechó la oportunidad y le presentó a la jefa de energía Jennifer Granholm una propuesta para el desarrollo de un proyecto piloto de 5.000 techos solares para todos los barrios de Adjuntas Ciudad del Gigante Dormido las comunidades en Adjuntas se encuentran entre las más vulnerables a los desastres naturales en Puerto Rico y fueron algunas de las últimas en recobrar la electricidad después del paso de María en un inferior 30% hasta un año después hasta un año después en algunos sectores rurales así lo dijo Alexis Matos director y fundador de Casa Pueblo Granholm pidió y pisó hoy Adjuntas junto a los directivos de Casa Pueblo visitó la comunidad Altos de Cuba allí en Adjuntas donde la totalidad de sus residencias y un colmado tendrán energía solar para este verano como parte de los trabajos que realiza Casa Pueblo y varias comunidades de Adjuntas señora buena ojalá que los adjunteños salgan de esa situación precaria de falta de energía cuando tenemos fenómenos atmosféricos ojalá que así ocurra en algún momento y que Adjuntas eche para adelante las comunidades estén más tranquilas y con el servicio de energía renovable que ellos se merecen definitivamente en más informaciones señoras y señores un hombre le dispara a su hermano la violencia la violencia y se priva de la vida esto ocurrió en el tranquilo y apacible pueblo de Moca un hombre hirió de bala a su hermano y luego se privó de la vida en medio de una disputa familiar durante la tarde de hoy en la carretera 112 barrio Capaz de Moca las autoridades fueron alertadas de la tragedia a eso de la 1 y 30 de esta tarde por hechos que se encuentran bajo investigación al momento no se ha establecido un motivo que rodea los hechos pero se reveló que luego de que la progenitora la madre fuera dada de alta de un hospital los hermanos acordaron ir a limpiarle la casa y surgió un desacuerdo que terminó con esta tragedia en ese tranquilo pueblo por favor recen una oración más por él ese es el presidente Biden pidiendo una oración adicional por el Papa Francisco que se encuentra recluido tiene dificultades de salud del Papa el presidente de Estados Unidos Joe Biden pidió oír oraciones por el Papa Francisco quien sufre de una infección respiratoria y permanecerá ingresado en el hospital por unos días Biden el segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos después de John Kennedy hizo esas declaraciones en un evento en Casablanca para celebrar la independencia de Grecia a la que acudieron importantes miembros de la iglesia ortodoxa griega durante su discurso Biden mencionó que las dos personas más preciadas o parecidas a Cristo que jamás se ha conocido son el patriarca ecuménico de Constantinopla Bartolomé primero y la figura más destacada de la iglesia ortodoxa y el propio Papa Francisco quien encabeza la iglesia católica en estos momentos resulta que los dos son amigos el Papa me ha hablado de ello explicó Biden y dirigiéndose al arzobispo el Pidoforos que encabeza la iglesia ortodoxa griega en Estados Unidos y está a su lado le rogó que rezara por el Papa el Papa está enfermo ahora así que por favor recen una oración más por él pidió y reiteró el presidente Biden por último señoras y señores Carlos Beltrán el Carlos Beltrán o la Carlos Beltrán Academy Béisbol Academy presentará un evento de reclutamiento único en su clase en la isla de qué se trata señoras y señores de la mano de la reconocida marca de calzado y ropa deportiva New Balance la Carlos Beltrán Béisbol Academy se prepara para lo que será el primero de cuatro eventos de reclutamiento y exposición único en su clase aquí en la isla esta es la primera vez que la isla se va a hacer objeto de este evento de un evento como este que se va a llevar a cabo una serie de eventos de estos llamados Future Star Series Regional Combine estos eventos que incluyen un showcase son muy comunes allá en los Estados Unidos continentales pero aquí en el país no por lo que se vislumbra como una experiencia única aquí no pero allá sí se vislumbra una experiencia única y de gran oportunidad de exposición no sólo para los estudiantes del Carlos Beltrán Béisbol Academy sino también para los jóvenes que están cruzando los grados entre noveno y duodécimo grado y que practican el deporte aunque no pertenezcan a la academia de Carlos Beltrán una oportunidad única en su clase enhorabuena qué gran oportunidad para estos chicos que aman el deporte del béisbol y quieren despuntar como grandes jugadores inclusive tener la experiencia y la oportunidad allá en las grandes ligas a lo que todos aspiran en Puerto Rico a pertenecer a uno de los equipos del béisbol más importante del planeta el béisbol de las grandes ligas enhorabuena señoras y señores agradeciendo como siempre que ustedes estén conectados con nosotros soy Junior Muñiz lo dijo Junior noticias siempre es un placer trabajar para ustedes siempre siempre es un placer definitivamente restaurante deleite en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco 787-987-8088 el desvío 1 detrás del ñato Ramírez Yauco 856-2215 Café Bakery en calle 25 de Julio Yauco 856-8269 Empresas Bavironia Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco 449-6922 una empresa en las manos de Dios Papá de Leite en Yauco Plaza 1 939-415-7391 El desvío número 2 Carrera 116 Lajas 827-8422 M&M Autoservice Comercio Final Yauco 267-3136 Laboratorio Clínico Susúa Barrio Susúa Alta La Palmita Yauco Teléfono 856-5211 Gemelos Autopark Tector 4 Calle Yauco 913-0000 0-0-0